Un lugar diferente, un lugar familiar, Hermalés, San Vicente, su destino ideal. Sí, nosotros hemos venido ya en varias ocasiones, nos gusta venir acá, porque a nosotros esto es un paseo mundial, es como un paraíso, venir acá. Nosotros salimos de la ciudad de Cali, mi nombre es Aníbal Melo, el nombre de mi esposa es Elvia Quirós. Siempre que tenemos la oportunidad de venir, nos gusta venir acá a disfrutar de todo esto. El concepto que tenemos es excelente, el bar, el sitio, el trato con las personas, muy, muy excelente. Hoy vinimos a hospedarnos, vamos a estar este día de mañana, nos asistió uno de los asistentes acá, se llama Andrés, muy formal, muy formal. ¿Ustedes cuántas veces han venido? Crece, que vengan, que vengan porque esta es una de las maravillas de Dios. Así es. Dios nos tiene guardada esta maravilla aquí para que nosotros la disfrutemos. Muy bueno. Hay que disfrutarlo porque la naturaleza es súper, aquí nos desintoxicamos, nos relajamos, descansamos, nos olvidamos del mundo. Súper, súper porque allí nosotros liberamos gran cantidad de toxinas, son naturales, como lo son este río, entonces la pasamos maravilloso y ante todo lo doy gracias a mi Jesús por dejarnos disfrutar de esta maravilla y que siempre nos da para poder venir aquí. Súper, también hay que disfrutar de esta maravilla y que ha перед пять. En el eje cafetero Termales, San Vicente es tu destino ideal.